En representación de la prensa independiente de Nicaragua, nuestro director Miguel Mora expuso el estado de la libertad de prensa en Nicaragua. Denunció que hay una serie de presiones que vienen escalando, la agresión a periodistas, robo de equipos, ataques a medios, que ponen en una difícil situación a los periodistas. A francotiradores paramilitares y a la policía sandinista disparar con acas a todas las manifestaciones y a desalojar a sangre y fuego a los jóvenes que estaban desarmados en las universidades. Y comenzaron a caer jóvenes frente a nuestras cámaras, heridos de balas, heridos en la cabeza, en el cuello y en el pecho. Murió, comienzan a caer niños de 15 años y jóvenes adolescentes entre secundaria y universidad. Y en las primeras 48 horas estábamos contando más de 30 jóvenes asesinados, prácticamente fusilados por el rato. Desde abril de este año, la prensa nicaragüense ha afrontado con valentía las presiones, la intimidación y el acoso, sin desmayar en su denuncia rigurosa de la violencia de los derechos humanos y a la violencia indiscriminada de Ortega. Esa valentía para informar hizo merecedor a los periodistas independientes del Gran Premio de la Libertad de Prensa, que otorga la Sociedad Interamericana de Prensa. La decisión, o tomar la decisión de informar, el problema es que frente a una dictadura, a la hora de informar que están matando a la población, que ya cuenta en esta masacre más de 500 muertos civiles, más de 3.000 heridos, 1.500 desaparecidos y centenares de presos políticos, toda dictadura va contra el mensajero. No quiere que esto se sepa, ellos quieren tener el control. Y así hemos tenido a periodistas asesinados en pleno uso de transmisiones de su profesión. El periodista Ángel Gaona, nicaragüense, cayó prácticamente cuando estábamos haciendo una transmisión en vivo, baleado por paramilitares, progubernamentales. Hemos tenido periodistas heridos, asediados, han atacado a canales de televisión, han censurado a canales de televisión, han quemado radios con todo el personal dentro. Y en medio de todo eso, ¿por qué? Porque el periodismo nicaragüense decidió estar al lado de la población cuando ésta también se manifestaba o cuando también era masacrada. Este domingo, nuestro director, Miguel Mora, recibe el premio en representación de los periodistas independientes de Nicaragua. Tania Cruz, 100% Noticias, El Canal.